Hoy vuelvo a visitar el taller de Jorge Ganarajo a ver las innovaciones que está haciendo en alguna de sus guitarras. Si quieres ver esta segunda parte del vídeo, acompáñame. Otra de las guitarras, en este caso de Jorge, estamos hablando de una guitarra clásica. Tiene varias características, ¿vale? Como veis, bueno, una guitarra, en este caso de Palo Santo y cedro, ¿vale? Y lo que es llamativo es, por ejemplo, en este caso, esta cosita que le hace aquí en la boca, ¿vale? La cabeza, ¿vale? Bueno, ¿y por qué el adorno este a modo de marca personal? Sí, también me parece que tiene algo que ver con el sonido. No, de marca personal. Marca personal. Sí. Y bueno, y como un detalle propio. Sí, la verdad es que es llamativo. Por diferenciar un poco de la rutina que hay en todo este tema. Entonces, yo en principio, esto lleva, por abajo lleva, que al final terminé haciéndolo de este material tan duro, hombre, de carbono. De carbono. De carbono. De carbono. De carbono. Pero luego ya, en esa, porque pensé, digo, bueno, si hay que meter la mano y demás, porque hay que restaurar algo interior. Claro. Digo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues se me ha ocurrido que lo puedo hacer suelto, con unas patillas, donde va pegado, unas patillitas, que las pegaría con cola de conejo. Y, por listar siempre, por si tienes que eso, nomás que tienes que calentar un poquito con el eso y sacarla. Y luego, para pegarla, pues hacer lo mismo, si la adquiere, o sea que, claro, volver a toner. Bueno, es decir que una guitarra que, bueno, pues el sonido, ahora lo va a llover, no todo. Un sonido potente, tirando más a guitarra clásica, naturalmente. Bueno, y unos acabados también, geniales. Vale. Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí la última guitarra de Jorge, la que nos va a explicar qué innovación has hecho aquí en esta guitarra. Cuéntanos, Jorge, ¿qué has hecho aquí? Pues aquí, yo pensando, pensando, que el varetaje tradicional, estilo de Torre, que lo hace todo el mundo. Sí, todo el mundo lo hace. Entonces, digo, yo tengo que buscar otra solución, donde la tapa vibre de otra forma. A ver, que vibre totalmente, tanto como longitudinalmente, como transversalmente. Porque tú, al tener las barras así, entonces, ¿qué está pasando? Que como más se mueve la tapa, es en este sentido. Pero no se mueve en este, porque las mismas barras están haciendo ahí una tensión que impide que la tapa vibre en este sentido. Entonces, se me ocurrió la idea de hacerlas así. Curioso, pero curioso. Bueno, explícanos. Estas barretas van todas redondas. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta barra? Una barra entera, enteriza, supongo. Entera. Entera. Las doblas y las pegas. Entonces, ¿qué ventaja tiene este sistema? Que yo estoy impidiendo, en principio estoy usando cortafuegos. Vamos a ponerlo así para que lo vea la gente. Estoy usando cortafuegos. Entonces, como van inclinadas todas, como las otras, pero luego aquí yo estoy cortando que se pueda arragar la tapa. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí la tapa no se puede abrir. Porque va la tapa, digamos, toda, toda. Protegida, sí. Protegida. Incluso, lo mismo la siguiente la hago sin la central. Dejar solo las curvas. Y bueno, lo demás es... Es un sistema tradicional. Salvo la barra esta. La barra esta. Que no va recta. La barra armónica. Que es esta que tenemos aquí. Que esa es la nueva para la siguiente. Y bueno, esta es la guitarra que me ha resultado, me ha dado. Este sistema me ha dado bastantes satisfacciones y bueno, al final. No voy a patentar esto porque no lo puede hacer nadie. Es para que quede... Sino simplemente para que quede la constancia de que este diseño lo he desarrollado yo. Exactamente. No hay otro. No hay otro. Yo lo digo en un momento dado, pues que lo quiera hacer, que lo haga. Que lo haga, por supuesto. ¿Sabes? O sea, que no es una cosa. Y yo creo que esta es la que más me he... La que más te he... Arriejado ahí como... Bueno, la verdad es que sí que la... Bueno, pues... Es una auténtica gozada el poder haber... Yo he disfrutado como un enano. El poder estar aquí, ver como un luthier innova en su trabajo. Y como, bueno, pues saca sus propias conclusiones. Que eso es fundamental. Aunque todos los luthiers al final y al cabo lo hacemos. Pero claro, siempre basándonos en lo que ya conocemos, ¿no? Y sin embargo aquí, Jorge, pues no solamente intenta innovar, sino buscar el porqué de esas cosas que se hacen ya desde hace ya 100 años. ¿Vale? Entonces, muchas gracias por abrirnos las puertas de tutoriales, Jorge. Estoy seguro que voy a venir aquí más de una vez cuando empiece a innovar en otras cosas. Y ya teniendo yo informado de las cosas que vayan surgiendo. Eh, muy bien, pues nada. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.